Bueno gente, como siempre, vamos a hacer ahora el Becker Sewer, utilizando el truco de 5 tiros de 5 pesos, 10 tiros de 10 pesos y tiros del máximo que ustedes quieran, ya sea 25 o 50, y van a ver que en este video ven hasta el final, gané dos veces, cuando arrancamos con 1000 pesos, y se ven a hacer más de 3000 pesos. Ya estamos madurando ahí, saco todo el premio. ¡Gracias! 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 ¡Bajamos de vuelta, hacemos el mismo truco! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡A ver si no está el truco! ¡Gracias! ¡Viva semrisa! ¡José! ¡José! ¡Viva semrisa! ¡José! ¡3, 6! ¡ihasures! ¡Mas enviadoanson! ¡Viva! ¡Viva!! ¡Viva después! ¡Viva! ¡Viva literally! Una recomendación que le quiero dar para sacar todos los que juegan de $25 pesos. Acá seguimos con el mismo truco, hacemos el truco de nuevo, 5 tiradas de $5 pesos, 5 tiradas de $10 pesos, y después hacemos las tiradas de $25 pesos, y de ahí me dio el truco de nuevo. No saben que si no le da, dejen de jugar y jueguen otro día. ¡Suscríbete al canal!